Arriba tocó Zinedine Zidane David Alcalante A David Zidane Zidane que está intentando controlar Zanetti Me parece que hay un cambio en la Juve con respecto al equipo que hemos dado al principio Por la última hora está jugando Giuliano de lateral Es decir, en vez de la defensa Virindelli, Ferrara, Montero, Torricelli La defensa es Torricelli, Ferrara, Montero, Giuliano Que está jugando de lateral izquierdo Mariero Entre él tenía David Quiso entregarle de primera a Simeone Salgo, bueno, ya la Juve David en largo Pega David Presiona el Jorcaef Sale David en largo Pues no ha habido falta de West Pega Moriero, recorte ante David Intenta marcharse, metió el pie Con Sartor en la izquierda Zanetti por delante de la defensa y Moriero Toca para Del Piero, ahora sí le vio de espalda Se dio la vuelta bien Del Piero, que balón ha metido para David en la izquierda Fue Ronaldo también Hay que confirmarlo Porque no es West Entonces en ese caso Ahí está un poco la razón por la cual se ha quedado fuera de Libia Entrado Torricelli Porque si Virindelli sigue a Ronaldo Torricelli ya se mete de lateral derecho Ronde Lippi Que ha estado a punto de salirle perfecta a la Juventus Ponte Va a marcar hoy La clave del partido Bueno, él En cualquier momento Ronaldo Pero no da la seguridad Que Del Piero quiere ser el protagonista El turno que no ha aparecido hasta ahora Es ese, se murieron Que es un jugador que tiene que aportar mucho en el Inter Por la banda derecha también Y ahí está Lo que yo comentaba Vamos a ver Ronaldo Con el David Poderoso el saque Balón para Cahuet Salló Cahuet Y le hizo falta David Por David Saca la banda para el Inter Comillo el KF Que presiona Conte Pues presionado por David Señala falta el señor Braski El balón del Piero Toco para David Sigue por la izquierda del Piero Se viene al centro David Que bien se ha marchado David David El último recorte Le había hecho el recorte Y le vuelve a meter la otra pierna Según se va Es otra tarjeta amarilla La que han de perdonar Participó Montero Pues a David Depresiona a Simeone Le ha hecho falta Le reclama a Simeone Esperemos que la tensión Y la emoción Se traduzca Simplemente En el juego No es una emoción Pero no es en violencia En ningún caso Falta David Frías Arto Lo veremos en alguna repetición Pero estoy en que se ha tirado del Piero Juega David Presiona Cahuet Sartor Cahuet Presionado por David Que le ha hecho falta Cahuet llegó al Inter presente Sabe por el balón Para Simeone Ahí está David David Simeone Conseguido recuperar el balón Simeone Este deja Moriero Aquí es peligroso el Inter Sabe con velocidad Moriero Con él ya está David Balón para Ronaldo Se tiró Con decisión Montero Porque de otra manera Ronaldo se puede Saber Como reacción a la Juve De momento juega el Inter Confirmar que definitivamente Moriero está en el campo Y que el que se ha marchado Es Sartor Porque está en la banda izquierda Entrega del Piero Delante West Balón para Davis Disparo de Davis Pagliuca Torricelli para Davis Montero que vuelve a tocar De cabeza Davis Moriero Corte de Moriero David Le arrebató el balón Y le hizo falta Moriero Davis Amarilla para Moriero Puño Despejó Pagliuca Le cayó el balón a Davis No ha podido rematar Ahí se resbaló Sale por velocidad Moriero Metió el pie Davis Ha recuperado el balón Tampoco tienen ya Mucho más interés Van ganando El equilibrio Lo cao para Davis Tiene Moriero Mete el balón Dentro del área Fico del Piero Y Davis envió Se de nuevo Que bien del Piero Otra vez del Piero Dentro del área Con ese balón Que recibe A la media vuelta La toca atrás Para Davis Juego De la segunda parte Gana el Inter 1-0 La Juventus David Marcha bien Sigue David Ahí no cago Le hace no va a ir Ronaldo Le llega David Pega Inzaghi Arranca Sigue arranca Llega West David